Él te adora. ¡Que entre el señor Hielo Vargas! ¡Ay, Dios mío! ¡Hola, Valenti! ¡Geyo, mi hermano! ¡Geyo, mi hermano! ¡Cómo está usted, señor! ¡No, pero bien, Geyo! ¡Mi respeto, mi respeto! ¡Ay, Dios mío! ¡Mirá! ¿Qué le quería? ¡Geyo, no puede dejar tu huir en ningún lado! ¡No, tranquilo, que esto quedó! ¡Alecy! ¡Ay, Geyo! ¿Cómo está la vaina? ¿Bien? ¡Muy bien, muy bien! ¡Y mejor que usted está aquí! ¡Alecy! ¡Yo no quiero usar palabras bimbombantes! ¡Bimbombantes! ¡Pero la verdad es que me siento lleno de murmullo y rengocijo! ¡Aquí está! ¡Un índolo! ¡Un índolo de la cultura dominicana! ¡Y el resto de los planetas! ¡Es tan inconfundible! ¡Mira cómo es la vaina! ¡Yo sí salto! ¡Alecy! 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 ¡Cuando en la esquina de Texas que tú ibas a tomarte los cafecitos! ¡Yo era el cocinero de esa vaina ahí! ¡Exactamente! ¿Y qué quería hacer usted con Hochi? ¡Yo quisiera aprovechar la oportunidad de que yo esté aquí! ¡Y lo quiero hacer y le quiero dar el nombre de la ciudad de Miami! ¡Dale algunos obsequios y ofendas, Alecy! ¡Ofrendas! ¡No lo ofendas! ¡No lo ofendas! ¡Él le invita a ofrendas! ¡Ofrendas! ¡Exactamente! ¡Por ejemplo! ¿Qué le quiere hacer? ¡Alecy! ¡A partir de ahora! ¡Sí! ¡La CBLN! ¡Calle 8 de Miami! ¡Se va a llamar! ¡Calle Hochi! ¡La calle 8! ¡Calle Hochi! ¡Esto es pura matemática, Hochi! ¡Hochi! ¡60! ¡60! ¡64! ¡Bueno! ¡68! ¡68! ¡68! ¡68! Además... ¡Sí! ¿Tú sabes lo que es el honor de que te digan? ¡Vamos para los carnavales de la calle Hochi! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Es más! ¡Mindialmente conocidos! ¡Exactamente! 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 ¡Mi compadre Obama y yo! ¡Sí! ¡Hemos hablado con la FCC! ¡Sí! ¡Y a partir de ahora la palabra, joder! ¡Sí! ¡Se va a sustituir! ¡Sí! ¡Por la palabra Hochi! ¡Póngase la vaina! ¡Ja, ja, ja! ¡Por ejemplo! ¿De qué sirve eso, por ejemplo? ¡Por ejemplo! ¡Uno puede decir! ¡No me Hochi más con esa vaina! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Queda más fino! ¡O llega un pariente tuyo en Santo Domingo y dice! ¡No Hochi! ¡Llegó Pulinar! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡O puede decir! ¡Oye Tigre! ¡No me estés hochiendo con esa vaina, loco! ¡Claro! ¡Claro! ¡O déjale hocher y ponte pa' la vaina! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Y así sucesosamente con todos los conjugos! ¡Ok! ¿Y no resultaría un poco ofensivo sustituir una palabra que es una palabra que se considera como una mala palabra por el nombre de Hochi? ¡Esa es la vaina! ¡Ya no es una mala palabra! ¡Ah! ¡Ya no será una mala palabra! ¡Ahora mismo! ¡A partir de ahora es una buena palabra, Alessi! ¡La palabra Hochi! ¡Yo te voy a decir! ¡Sí! ¡Hochi! ¡Dáeme para acá, gordito! ¡Te voy a hacer la entrega de la llave de Miami! ¡Guau! ¡Oh, pero oye! ¡Oh, pero mi hermano! ¡Gracias! ¡Fíjate cómo la vaina! ¡Esa es la llave de la ciudad de Miami! ¡Esta es la llave de la ciudad de Miami! ¡Sí! ¡Como a todas las personalitudes! ¡Sí! ¡Que le dan la llave de Miami! ¡Sí! ¡Es pa' entrar! ¡Pa' entrar a la ciudad! ¡Exactamente! ¡Pa' entrar! ¡Y ahora esta pa' qué? ¡Y esta es! ¡Mira cómo la vaina! ¡Sí! ¡Pa' la puerta de atrás! ¡Pa' poder salir! ¡Porque esta gente se queda adentro, loco! ¡Lo entiendo! ¡Lo entiendo! ¡O sea, él puede entrar! ¡Esta es el que yo ahí hablando con la gente! ¡Y puede salir! ¡Esto es usted! ¡Bueno, muchas gracias! ¡Un aplauso con el hermano Yello! ¡Yello de verdad que mira! ¡Además esto no se acaba! ¡Yo estoy muy emocionado! ¡Yo lo sé! ¡Yo lo sé! ¡Una cosa increíble! ¡No esperaba! ¡Yo no esperaba tanta! ¡No lo esperaba ni yo! ¡Oye! ¡Ni tanta muestra de cariño! ¡Séjate ahí Yello! ¡Yello tenemos que darme un trago! ¡Vamos a darnos dos palos cuando sacamos de aquí! ¡No! Además de eso, esto no se acaba! ¡Más homenaje! ¡Más homenaje! ¡Sí! Quiero que sepas que todos los restaurantes de Miami ¡Sí! ¡Va a tener una silla con tu nombre! ¡Cómo Yello! ¡Ah! ¡Ya está continuado! ¡Ya está continuado! ¡Esos restaurantes! ¡Gratis! ¡Gratis! ¡Entra gratis! ¡Pide la comida gratis! ¡Y puede comer toda la vaina que tú quieras ahí! ¡Qué bueno! ¡Ah eso sí! ¡Cuando salga así tiene que pagar! ¡Oíste! ¡Eso no lo pude conseguir! ¡No lo pude conseguir! ¡Es demasiado! ¡Es demasiado! ¡Es demasiado! ¡Por lo menos entrar gratis! ¡Pedir gratis! ¡Esto no se acaba! ¡Esto no se acaba aquí! ¡Mira más todavía! ¡Mira lo que le traigo! ¡Otro homenaje! ¡Exactamente! ¡Qué género de estos muchachos te ha pasado! ¡Esto! ¡Esto es agua del canal de Okichobe! ¡Ja, ja, ja! ¡Oye! ¡Esta vaina es tuya! ¡Bueno! ¡Esta vaina es tuya! ¡Cuando llegue a mi casa! ¡Que yo le digo a mi familia que es el agua de donde! ¡Del canal de Okichobe! ¡Ja, ja, ja! ¡Ose ese! ¡Tú puedes! ¡Eso lo puedes poner en la sala de tu casa! ¡Que es precioso! ¡No! ¡Exactamente! ¡No lo pongas en el baño que se confunda la gente! ¡No! ¡Yo sé! ¡Cuánta historia! ¡Cuánta historia de la gente hayalía no hay aquí! ¡Eh! ¡Hitoria! ¡Hitoria de verdad! ¡De adentro! ¡Hitoria de adentro! ¡Como un regalo diurético! ¡Diurético! ¡Ese era vaina! ¡Esto es para usted! ¡No, no, no! ¡Tiene un mal olor! ¡No, no, no! ¡Gracias! ¡Como se ha esforzado usted! ¡No, no! ¡Pero óyeme! ¡Yo estoy anonadado! ¡De verdad! ¡Sí! ¡Con eso va a tener lano nomás nadado! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Alessi! ¡Muchos anonadados se han bañado! ¡Sí! ¡Esto es para cerrar y para cerrar! ¡Ya! ¡Y como dijera el gran filósofo, yo soy Esteban en la patrulla 15! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Nunca es tarde si la desdicha es buena! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya! ¡Para cerrar con broche de oro! ¡Para cerrar con broche de oro! ¡Sí! ¡Yo le voy a traer a usted! ¡A mi mano derecha! ¡¿Como? ¡Al mismísimo presidente Barack Obama! ¡Con su permiso! ¡¿Quién?! ¡No! ¡Esa es la barra! ¡Pasa usted, mita Presidente! ¡Pasa usted! ¡Pasa usted! ¡Pasa usted! ¡Y ven acompañado! ¡Con mi ser! ¡Y la niña! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ay! ¡Ahí está! ¡Muy bien! ¡Como está Daniel! ¡Muchas gracias por terreno! ¡Sí! ¡Sancha! ¡Sí! Crío ¡Ahí está! ¡Hoy basta! ¡Saludamos! ¡Saludamos! ¡Ain! ¡Saludamos! ¡Oh, sí! ¡Estoy feliz... ¡Sí! ¡Es genial! ¡Eres 60! ¡Sí! ¡Mira! Y el del interlocutor ¿Cómo está... ¿Qué está? ¡Es mexicano, vive en Arizona! ¡Pero tiene papeles! ¡Qué bonito! Jorge, ¿conocías ya a Barack? No, 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 el presidente Obama para mí es una honra yo estar aquí compartiendo con su familia en el día de hoy y en tu programa. ¿Y conocías a la caballota, a la mujer? No, no, no la conocía. No le ajustan mucho los dientes, no le ajustan. Debo decir que cuando me dijeron que venía, yo dije, tengo que conocer a este sujeto. Sí, rayos. Por un demonio. Sí, quiero que sepan que es el único que mantiene tranquilo a todos los dominicanos. Sí, ahí pegados a esos que viven en Nueva York. Y que tengo canas en la punta, sí. Tranquilo. El traductor está bien, está bien. No, no, un profesional. Alexi, perdón, perdón. Es que no sabe hablar muy inglés, el presidente. Perdón, perdóname, perdóname. Que la niña me dice que no te dio un besito. Vé, dale un besito. No, 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 no hace falta. Alexi, por favor, Alexi. Álvaro, 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 álvaro. Luego, mi amor, luego, luego. Después, después. Por favor, Alexi, sí. ¡Ven, ven, 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 ven. ¡No te mueves! ¡Ah! Gracias, amigo. Gracias por tanto amor, sí. Yo les llevo también en mi salón de descanso. ¿Por qué la niña no tiene zapatos, la niña preciente? ¡Oh, rayos! ¡Oh! ¡Eh! ¡Voy a los dientes! ¡Voy a los dientes! ¡Cálmense, cálmense! ¡Pero qué demonios! ¡Mi amor, cálmate! ¡Yo te amo! ¡Cuando llegue a la casa vemos el amor! Parece una escena de amor con una escena de dientes No entiendo nada de este programa Sí, no entiendo Para terminar, yo quería decirle que hice un salón de descanso Un salón de descanso Habla en inglés, habla inglés Necesito comer Me puse hochi Al salón Porque allí nadie me hochi ¿Pero en inglés que eso tiene que hablar? No, está aprendiendo ¡Ah, está aprendiendo! Le estoy enseñando español Pero no me quiere quitar el trabajo Yo quiero... ¿Qué cosa? ¿Qué desastre? ¡Ah! Ella dice que tiene rosas Rosas en su jardín ¡Ah, rosas! Sí Y el jardín le puso hochi en su nombre ¡Ah, qué bueno! ¡Gracias! De verdad Bueno, que hable el presidente, por favor Que hable el presidente ¡Hachi! ¡Perdona la vaina! ¡No, no! La pequeña niña de color Dice que le puso hochi a su muñeca ¡Sí! ¿Le puso hochi a la muñeca? ¡Hachi, hochi! Sí Rayos y centellas Y la... Y estaba diciendo... La primera dama estaba diciendo que ella también al jardín, ¿no? Tiene que tener algún jardín en la... ¡Sí! ¡Que le puso hochi! ¡Oh, tranquila, baby! ¡Sí! ¡Pálmate! ¡Eres... ¡Eres un pervertido! ¡Está asustada! ¡Está asustada aquí! ¿No le gusta la niña? ¡Está asustadita! ¡Oh, Dios! Es que Sacha no entiende español, ¿no? Sacha no entiende ¡No! ¡Pobrecita! No entiende español, no tiene zapatos ¡Pobre niña! Bueno, eh... Yo creo... Yo creo que... Presidente, ¿quería decir algo más? Porque tenemos que irnos a publicidad No, solo le decía eso El salón hochi allí Nadie me hochi Y... Y podía estar más tranquilo En mi salón de descanso Lo puse suerte Pero habla inglés, habla inglés Muchas gracias Necesito comer Oh, gracias por venir A Estados Unidos Bienvenido, amigo Quizás todo se vaya al infierno Pero es genial Bueno, nos vamos a publicidad De la vuelta estaremos aquí Y seguiremos con Hochi Santos ¡Venimos!